Con una velatón, mujeres de diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos rechazaron el asesinato de Joana Paola Chávez ocurrido durante el pasado fin de semana. El acto se realizó al frente de la que fue su vivienda, la comunidad del sector y su familia también hicieron presencia. Georgina Morales, lideresa de la ciudad, aprovechó este acto simbólico para pedir justicia. Sí, hoy estamos aquí como organización, como lideresas, pero también está la ciudadanía en general reprochando este acto, este acto que no tiene ningún sentido y que es un acto, una barbaridad lo que se cometió en este fin de semana. Por favor denuncien, por favor busquen a una persona que tenga la confianza, que sepan que no están solas, que si no denuncian no podemos exigir justicia, que si no denuncian nosotros no podemos demostrar que ese era el agresor, que denuncie. Mujeres de diferentes edades llegaron a este sitio con velas blancas y algunas pancartas para rechazar este hecho y pedir justicia por este crimen que deja una gran herida en su familia y en Barranca Bermeja. Yo creo que deja un dolor no solo en sus familiares, sino para todas las mujeres de Barranca Bermeja. Es un hecho macabro, atroz, es un hecho que debemos rechazar totalmente y por eso para nosotros es importante que las autoridades aceleren las investigaciones y que por lo menos se realice alguna orden de captura para el presunto o los presuntos sospechosos de este caso. Tania Mogollón afirmó que las organizaciones sociales en defensa de los derechos de la mujer estarán atentos y permanentes con el fin de dar resultados que lleven al esclarecimiento de hechos como el de María Angélica Polanco, Cedigne Moreno y otros que han marcado la ciudad con el fin de que no queden en la impunidad. Bueno, nuestro mecanismo va a ser permanente. Como organización hemos tomado la decisión de activar acciones que nos permitan dar resultados. La invitación para todas las personas es buscarnos a las calles hasta que nos den información de cómo va este caso, de cómo va el caso de María Esneda, que es otro caso que a la familia nunca se le ha dado información sobre la investigación que realiza la Fiscalía. Nosotros vamos a estar permanentes volcadas en las calles exigiendo justicia, exigiendo reparación y exigiendo no repetición. El llamado que hacen las lideresas de Barranca Bermeja es a las mujeres para que no se queden calladas frente a cualquier tipo de violencia del cual sean víctimas.